Y ustedes saben que yo no he sido un crítico durísimo contra el actual gobierno porque entiendo que dedó este gobierno una situación catastrófica, sinceramente lo digo. El país que dejó Alberto Fernández es un país destruido, en todo sentido. Tampoco puedo pedir grandes cambios. Sí puedo pedir alguna cuestión de sentimiento hacia la gente que sufre. Porque la estamos pasando todos mal. Pero puedo llegar a entender, sin compartir muchas medidas, pero puedo llegar a entender que quizás este esfuerzo, esta vez quizás, puede llegar a dar algún fruto en algún momento. Ojalá. Yo creo que es más un deseo que una afirmación. Lo que digo es, hay momentos para todo dentro del proceso político de un determinado funcionario y un presidente. Yo puedo llegar a entender ciertos movimientos y ciertas actitudes durante la campaña. porque, bueno, un político necesita que se hable de él, bien y mal, que se hable. Mi ley es un producto de los medios de comunicación. Esto no lo hace para mí, ni bueno ni malo. Hay algunos que consideran que, como viene de la tele, entonces malo. La verdad es que no me parece que ese sea un argumento para pegarle. Y entiendo, insisto, que maneje ciertas cuestiones mediáticas. Por eso, no ni desvalorizo, ni dejo de darle ninguna importancia más allá de la que tiene. Cuando estuvo con Fátima Flores, hasta me parecía simpática esa pareja en algún punto. Pero van pasando los meses, esa pareja se deshizo. Y hoy el presidente está al frente de un barco que está con problemas. Está todo agujereado por todas partes. Y que, en ciertas medidas, que dice el presidente hay que tomar sí o sí, no son inocuas. Son duras para la gente. El caso, por ejemplo, de tener que vetar una ley que mejora un poquito, así, la jubilación. Uno puede entender el argumento. Bueno, el equilibrio fiscal es necesario para que dentro de poco, según el gobierno, los jubilados estén todavía mejor. Y según el gobierno ya están un poco mejor, algo que es difícil de entender. Pero bueno, miradas políticas del caso. Esa medida, como tantas otras situaciones que tienen que ver con una Argentina complicada, a mí ya me empieza a hacer bastante ruido la farándula permanente. ¿No? Y sobre todo, ¿de dónde venimos? Fíjense ahora todo lo que nos estamos enterando de Alberto Fernández. Es una vergüenza tan grande todo eso. Todo lo que pasó con Alberto Fernández. Toda esa joda inmarejada. Todo lo que, sinceramente, uno siente tanta angustia, ¿no? Porque este hombre estuvo al frente de este barco. Y ahora, sinceramente, uno necesita esta cosa. Yo la escucho a Yuyito González, hablando en la televisión. Realmente digo, esto no es el problema de Tinelli en su mejor época. Es el país el que estamos tratando de sacar adelante. El país. Basta. Basta. Un poco de seriedad. Un poco de sentido común. Un poco de responsabilidad. Menos joda. Menos joda. ¿No? Vos fíjate, está en serie la situación general que ya ni humoristas tenemos en el país. Uno prende la tele y ve el programa de preguntas y respuestas. Lo que lo extraño a Tato. No sé. Extraño, qué sé yo. A tantos. Que daban monólogos maravillosos. Sobre el país y nos reíamos. Porque, bueno, falta un poco eso. Pero estos personajes que nos están gobernando ya han superado aquel humor de aquellos grandes humoristas de la Argentina. Ya son en sí mismos un chiste. Pero, aunque sean un chiste, necesitamos un poquito de seriedad, sentido común y responsabilidad. Ante lo que estamos viviendo. Basta de joda. Basta de joder con boludeces. No da la situación para seguir soportando ciertas pavadas. Creo que queda claro lo que quiero decir, ¿no, Gordito?